Si quieres ir a la sala Las burras de aquel cerro Si no quieres ir a pie En silla la guajolota Anda y las a las burras De aquel cerro En silla la guajolota Yupa, yupa, yupa guajolota Una yegua tuvo un chivo Naciendo empezó a bramar Y la burra le decía Que tenía que relinchar Anda y las a las burras De aquel cerro En silla la guajolota Yupa, yupa, yupa guajolota Al pasar por tu ventana Me chiflaste y me paré Y no fuiste pa' decirme Ay, te pican las hormigas Anda y las a las burras De aquel cerro En silla la guajolota Yupa, yupa, yupa guajolota En una caja de muertes En una caja de muertos Me puse a considerar Que tal vez en una de ellas Me tenía que sepultar Anda y las a las burras De aquel cerro En silla la guajolota Yupa, yupa, yupa guajolota En la entrada de tu casa Está un espejo tendido Pa' que se mire de frente Lo bueno que es tu marido Anda y las a las burras De aquel cerro En silla la guajolota Yupa, yupa, yupa guajolota Ya con esta me despido Le doy gracias a la raza Voy a seguir el relajo Montado en la guajolota Anda y las a las burras De aquel cerro En silla la guajolota Yupa, yupa, yupa guajolota Contar Música 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 Gracias.